Batallas de almohadas en más de 100 ciudades de todo el mundo. En esta de Hong Kong las reglas son claras, solo pueden usarse almohadas sin cremallera y no está bien visto atizar a quien no pueda defenderse con otra almohada. Valen también cojines de todas las formas y figuras posibles. En esta batalla nadie perdió, ganaron todos.